Oh, 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 oh Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú y te le vas a llevar Duro, todos los misiones ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que está la sombra de combina